En la costa de San Diego, la libertad, un nuevo destino de ensueño para los amantes del sol y la playa. Abrió sus puertas el pasado mes de agosto y desde entonces se ha convertido en el epicentro de la elegancia costera. Le hablo del Hotel de Playa Punta del Este. Es mucho más que un simple lugar para alojarse. Es una experiencia única en la que la modernidad y la exclusividad se funden para ofrecer momentos inolvidables. Con solo 9 habitaciones, cada una diseñada con un toque de confort, el hotel garantiza una estadía íntima y personalizada para cada huésped. Desde una hermosa suite con vistas panorámicas hasta opciones acogedoras ideales para parejas y familias. El hotel ofrece variedad sin comprometer la excelencia en el servicio. Las amplias instalaciones nos brindan espacios para la diversión y el descanso, con dos piscinas para la recreación familiar. Áreas de descanso y zona de restaurante con terraza alta y terraza baja. Uno de los aspectos más destacados del Hotel Punta del Este es su exquisita oferta gastronómica. Los paladares más exigentes quedarán encantados con la variedad de sabores y la frescura de los ingredientes. Durante nuestra visita nos deleitamos con una mariscada deliciosa, donde los mariscos más frescos se fusionan con una crema especial que despertó nuestros sentidos. Los camarones al ajillo con su sabor intenso y delicioso y un pescado relleno de aromas y texturas. Además de un exquisito ceviche de pescado, que complementó la experiencia culinaria que estábamos buscando. Hotel Punta del Este está abierto al público todos los días de la semana, no cerramos ningún día, está abierto a partir de las 7 de la mañana. Contamos con el servicio de hotel, todas las habitaciones cuentan con las comodidades necesarias para que cada uno de los huéspedes que nos visiten puedan pasar un buen tiempo en este lugar. Mencionar también que Hotel Punta del Este se ha unido a la preservación de la tortuga marina. Contamos en una época específica del año, donde las personas pueden visitarnos y ser parte de esta bonita experiencia. Ya que la tortuga marina sale en temporada de septiembre a noviembre y los huevos comienzan a nacer a partir de noviembre hasta enero. Para cualquier persona que quisiera disfrutar de esta experiencia, puede hacerlo y pasar un bonito momento también. Invitamos a turistas nacionales y extranjeros para que puedan visitar la playa de San Diego. Los animamos, es una playa muy bonita. Quien no ha conocido este lugar, pues que pueda venir a visitar esta playa y a la misma vez visitar Hotel Punta del Este. Además de disfrutar de la exclusividad del hotel, los huéspedes tienen acceso directo a la playa, que se extiende majestuosa frente a las instalaciones. El sonido del mar y la brisa salada invitan a relajarse y disfrutar de la serenidad del entorno. Para aquellos que buscan un poco más de emoción, el área de bar ofrece más de 20 variedades de bebidas. Desde exquisitos cócteles tropicales hasta refrescantes opciones sin alcohol. Lo que realmente distingue al Hotel Punta del Este es su servicio. El personal atento y profesional está siempre dispuesto a satisfacer todas sus necesidades, asegurando que cada momento sea memorable. Hotel Punta del Este en San Diego La Libertad es mucho más que un simple destino de vacaciones. Es un oasis en medio del paraíso costero y con su modernidad y exclusividad, nos ofrecen una experiencia inolvidable a todos aquellos que buscan escapar de la rutina y sumergirse en esta belleza natural de El Salvador. Para este es El Salvador, prenda granados. El Salvador, 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 el Salvador ¡Gracias!